¡Ay! ¡Encontré un caracolito! Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar era el puro cascaroncito Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar era el puro cascaroncito Así es, estoy diciendo hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Así es, estoy diciendo hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Cuando lo quise agarrar era el puro cascaroncito Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar era el puro cascaroncito Así es, estoy diciendo hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Así es, estoy diciendo hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Cuidado hermanos con dejar de orar Porque serán como caracolito ¡Aleluya! Queda el puro cascarón cuando deja la oración Queda el puro cascarón Queda el puro cascarón cuando deja la oración Cuando deja la oración queda el puro cascarón Queda el puro cascarón cuando deja la oración queda el puro cascarón